Les voy a contar un chiste, bueno, dos chistes por ahí, dos o tres o los que se me ocurren en esta cuestión de fútbol, dice que estaba el partido ahí en pleno desarrollo ya con el micrófono me siento como Teo González bueno, dejando a un lado el Teo González, estaba el partido ahí, ¿verdad? y estaba ahí, de repente que sale el balón hacia tiro de esquina y ya pues rápido el jugador va hacia el tiro de esquina para despegar ya sabe, nunca falta el güey que agarra una bola de boliche, que la pinta como balón así le pintó así, hasta le puso comebol y todo el asunto ahí le pintó y que la pone ahí en la esquina para que ya el jugador nada más vaya y le pegue no pues ya, que se la pone y se la acomoda y ya este el jugador va y pum, que le da el patadón al balón y que empieza a brincar, pues era una bola de boliche oye, que empieza a brincar y a retorcerse así como Ronaldinho más o menos este, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta como el picolín y este, no pues todos corrieron a auxiliarlo ahí oiga, que pasó, que onda con tu pie, o que pasó, te lastimaste y dice el jugador, no, dice, saben que, vayan a atender al que remató de cabeza y este, bueno, y no, en ese mismo partido en ese mismo partido el técnico iba perdiendo, vio que su equipo iba perdiendo y dice, y dice, oiga este, a los jugadores que los manda a calentar este, para, para el cambio de edad los mandó a calentar pues no se le ha olvidado que los mandó a calentar al técnico y se le quemaron y dice, oiga este, a los jugadores